Manuel Moretti, hincha de Sarmiento de Jurín. Rip Bo, se llama esta canción, en vivo y en directo desde el Gran Rex. Alguna noche histórica aquí para Vuelta y Media. Me olvidé mi preservativo afuera, el preservativo del micrófono. No hay que olvidárselo jamás, hay que hablarle al viverío. Eso, pero bueno, ahora lo va a traer Agus. No suena del todo bien, pero es la verdad. Señoras y señores, somos Vuelta y Media y aquí estamos hasta las 8 de la noche, contentos en este feriado. Feliz Día de la Patria a los y a las argentinas que nos escuchan, gracias Agus. Y los abrazamos a la distancia, sin actos escolares, sin fiestas patrias. Locro un poco nada más. Locro un poco nada más. Eso tengo para decir. Un poquito de pastelitos, algunas tradiciones que me gustan, como esa, por ejemplo, de comer lo que hay que comer. ¿Por qué? Te podés comer cualquier otro día. Yo te como, Vittelton, en Navidad. No, está bien, Graffa, haces lo que hay que hacer. Me acordé que el año pasado no encargué pastelitos y fui tarde y no había. Y esta vez me acordé tres días antes. Hoy subiste una historia que te la banqué. Sí. Vos pediste los pastelitos a las 11 y fuiste a las 10. No, no. Pedí los pastelitos a las 11 pensando, me levanto tarde, hasta que arranco y bla. Resulta, me desperté más temprano y dije, ¿puedo ir antes? Si yo pedí los pastelitos para las 11, mando un mensaje, un WhatsApp a la casa de los pastelitos. ¿Por qué encargas pastelitos? En la panadería del barrio siempre hay pastelitos. No, no, porque vuelan, son muy buenos. Y le pongo, hola, buen día, feliz día de la patria. Muy bien. Podría pasar en un ratito si están. Si no, espero a las 11, bandera argentina. Qué pesada, dije. No, bueno, pero se lo mandé 10-22. ¿Puedo pasar? Gracias igualmente, me ponen. ¿Qué hice? Fui a las 11, a la hora que dije que iba a ir. Excelente respuesta. Yo encargué para... Excelente. ¿A qué hora me hice a las 11? Le escribo todo esto. No, me me llamo. ¿Qué le pasa? No, tiene respuesta automática, tal vez. No, no, es una persona... Hola, buen día, feliz día de la patria. Eso, ahí está, me contestó a eso. A eso, gracias igualmente. Podría pasar un ratito si no, pero a las 11. Gracias igualmente. ¿Te me pusiste signo de pregunta al final? Porque si no, es una afirmación. No. Es una afirmación. Es una afirmación. Igual como afirmación sirve para responder. Podría pasar a las 10. No, no pases a las 10. Claro, te espero, le podría haber puesto, por ejemplo. Pero eso te dice... Y viene bien para que aprendas para el resto de las cosas. Yo también te leo la primera línea y respondo eso. Todo lo que está bajo la primera línea es... Está muy ocupada, vendiendo y tiene razón. Yo la estaba molestando con el mensaje. Andá a la hora que dijiste y ya está. Y además, qué ansiosa, qué ansiosa. Sí, sí, bueno. Qué ansiosa. No empecé el mate hasta que no estaba. Pero ¿por qué a las 11? Porque yo si voy a comer pastelitos, lo hago más temprano para ir a casa y reventarme a las 10, 9 y media. Y pensé que seguramente si le decía más temprano me iba a despertar más tarde y me iba a sentir peor. La vida, ¿no? La vida. Bueno, cumplen años hoy. Defensoras de Belgrano. Sí. Se habrá ido a la cancha, por favor. ¿Fuiste? Sí, fui. Muy bien. Saludamos a Martín Cobán, al escritor, hincha de EFE y de Boca. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y a Marcelo Achille, el presidente, defensor de Belgrano. Bueno, cumpleaños platense. Se habrá ido. Del Calamar. Abrazo a Alejandro Fabri, a Diego Pérez. Sí. Y a los hinchas de platense. Sí. Y cumpleaños... La salva. No importa. Bien, le mandamos un abrazo también. El hincha que yo conozco. Muy bien. Y cumpleaños River Plate. 120 años cumple River. 120 años. Feliz día, Girafa. Muchas gracias. Te hiciste... No diría muy de River, pero en momentos claves sí te hiciste muy de River. Sí. No lo seguís el día a día, porque el fútbol abruma, pero en los momentos difíciles estás. En los difíciles estás. Te diría que hace unos años que sí, que veo casi todos los partidos de reojo. No los veo enteros. Claro. Siempre estoy haciendo alguna otra cosa e insisto en mi emoción, que me parecen larguísimos. Ajá. Para la vida corta que tienen los futbolistas, los que se lesionan y demás, algo nos está queriendo decir que en vez de 90 minutos y 15, y que si vamos a penal, y que si... Debería jugarse menos, decís. Todos. Si no tenemos paciencia ya para los videítos, para... No, es un problema que tiene el fútbol de verdad ese. Claro. Pero el tema es, no sé, los partidos más cortos van a jugar menos jugadores también. Bueno, no sé, pero... Es un problema en realidad que tiene por ser aburrido, porque las películas duran más que antes. Y sin embargo nadie se queja. Las películas deben estar en promedio en una hora 40, cuando antes era una idea. No, nadie se queja, entre comillas, diría. Aunque no sean aburridos los partidos. Se abandonan en realidad. Son muy largos. Yo creo que el cine no se está viendo y se consume. Pasa que el fútbol es un embole. No, hay que ver con las nuevas generaciones que es lo que pasa. Obviamente sigue siendo un gran negocio, entonces sigue resultando el fútbol. Hay que ver qué pasa con las nuevas generaciones, porque lo divertido es cuando hay peligro, cuando hay un gol. Pero es imposible que un deporte se mantenga atractivo en 90 minutos. Y que vayan a penales. El básquet lo logra. Eso se tiene que modificar también. Que un partido que ya fue... No, que vaya a penales es emocionante. Sí, pero lo alarga todo mucho más. Y cuando hay alargue y penales, dedicate la vida a eso. O sea, suspende todas tus actividades. También hay una posibilidad que no les guste a ustedes. No, no. No, si vos empezaste diciendo ahí si es un problema que tiene el fútbol. Yo creo que es un problema para convocar a los no religiosos. Pero fíjate que el Mundial sigue siendo un hecho muy convocante, que va más allá del fútbol también. Es como un hecho cultural. Claro, que pasa cada cuatro años. Para que algo pase todo el tiempo, todos los domingos, los jueves, la copa de acá, la copa de allá, estaría bueno que sea más corto. Pero no importa. Sí, yo estoy de acuerdo. Habría que ver las estadísticas en realidad. Con respecto a espectadores en la tele, gente que va a la cancha. A mí me parece que cada vez es más popular y un toque más aburrido también. Pero sigue siendo emotivo en momentos cruciales. Eso es lo que digo. Y otra cosa, ves los partidos ya mirando el teléfono muchas veces. Yo no, pero entiendo que... Mucha gente sí. Por eso, porque nuestra capacidad de atención, por más que algo te apasione, querés que termine para ganar o perder. Bueno, ahí hay otro tema. Va de la mano con la época también. Puede ser que el fútbol esté aburrido, pero nosotros estamos más apurados todos. Estamos más apurados. No tenemos tanta paciencia. Claro que sí. Bueno, hoy cumple 120 años River y cumple Boca 81 años. No, la bombonera. La bombonera. Claro, cumple Boca. Estamos dejando Boca que hicieron la bombonera hace 81 años. ¿Fuiste a la bombonera, jirafa? A ver a los Backstreet Boys. Espectacular. Solamente a mis 15 años, a ver a los Backstreet Boys. Última bandeja. Llevamos con mamá sanguchitos de jamón crudo. La ternura que me da. ¿Fue Sol también o fueron las dos? No, solo mi mamá y yo. Mirá. Mi papá nos dejó ahí en la cancha y después nos pasó a buscar. Muy bien. Y bueno, y ahí comimos los sanguchitos de jamón crudo, mucha, mucha sed. Qué milagro encontrarse después de esos shows o partidos cuando no había celular. Inviable. Nos encontramos. Inviable. La bombonera en Branson y tal avenida. Justo con toda la gente. Ahí está, ahí está Rubén, ahí está papá. Ahí está. A mí hay que encontrarse a 10 cuadras. Las veces que lo hice era como, bueno, en la estación de servicio, a 10 cuadras de River. Porque la de enfrente de River. Es un quilombo. Es como encontrarte dentro de la cancha. Somos los de la cancha que estamos a furia. Ahí me di cuenta, no me gustaban los recitales en vivo, excepto que tengo un mega archi bip, porque vi cinco puntitos que bailaban antes de un puntito. Y no, la tercera bandeja de la bombonera es muy alta. No, imposible. Era solamente para decir yo fui. Claro. Pero vi todo por la pantalla. Y bastante chiquito también por la pantalla. ¿Abrieron con este o cerraron con este? Ni me acuerdo. Ni te acordás. Ni me acuerdo, pero recuerdo que estuvo buena la salida. Estuvo buena la salida con mi mamá. Claro. Ir hasta la bombonera. Ir hasta la bombonera, todo. Pero bueno, muchas más veces fui al Monumental. River subió un video hoy, muy emotivo. El muñeco Gallardo relatándolo. Hermoso. Caminando por el Monumental. Sí. Ya le tiene que dar la llave de River directamente. Con fotos de él cuando era chico entrando al Monumental y empatadas esas fotos. ¿Lo viste esa parte? O no llegaste porque hay... No, no. Vi eso, pero vi como el desfile de las glorias de River, que es impresionante. Los jugadores que tuvo, los ídolos que tiene. Ramón Díaz, Enzo Francesco, Lelveto Alonso, Amadeo Carrizo, El Feo Labruna. Kempes les mandó un saludo ayer. Kempes. El Pato Filiol, Carrizo ya lo nombré. Y hay una ausencia en ese video. Está el Burrito Ortega, lo nombré. Cabenagui. Sí, sí, Cabenagui. Aymar. Zorín. Hernán Díaz. Hernán Díaz, el Negro Estrada. Juanfe Quinteros y el Piti. Sí, claro. Claro, estuvo Morita, también mandando cariños. No, vimos dos videos distintos igual. Bueno, pero el video que vi yo, pasan todos los ídolos, que es impresionante. Igual, qué presión ser el visualizador, visualizadora, que está diciendo, tiene que estar este, este, el otro, como no te tenés que olvidar de nadie. Hay una ausencia. Quiero la opinión de ustedes como extra... Hernán Crespo está. Crespo está. Está Francescoli. Está. Ok. Hay una gran ausencia. No me digas. Está el uruguayo, ¿cómo me llamaba? Está a Treceguet. Alzamendi. Alzamendi. Bien, no lo vi. Es una ausencia. Es una ausencia porque hace el gol de la primera Copa del Mundo de River. Creo que no está. Yo estaba ahí. Si fue en Japón. Bien. Alessandro estuvo, Saviola estuvo. No, pero vos, yo hablo de otro video. Que hay una, de los ídolos. Sí, sí, sí. Que tiene un montón. Ramón Díaz, Ortega, Alberto Alonso, Francesco. Sí. Todos jugadores importantísimos para la historia del fútbol argentino. Y falta uno. ¿Chibeira? Esperá que, esperá que en Chivemos. Falta Daniel Alberto Pasarela. No. Sí. A prosópito. A propósito. ¿Por qué? Porque fue el presidente de River cuando River descendió. Pero como jugador debe ser el mejor defensor de la historia argentina. Claro. Campeón del mundo con la selección. No, no lo descubrí yo. Lo leí. Y a River le dio un montón como jugador y como técnico. Ok, como presidente le fue mal. Pero es injusto, ¿no? ¿No les parece? No, gravísimo. Perdón, no me parece gravísimo en términos de preguntar a alguien. Hablando de este tema. Hablando del video específicamente, no entiendo nada. Pero si yo que soy afuera entiendo que es un ídolo de River. Y hoy cumple años pasarela encima. Mirá vos. Ah, se le hicieron. Se le hicieron. Le mataron el video. Sí. Fío, ¿no? Y no sé. Porque además hay una rencilla política porque él era de otra agrupación. Pero hay que separar. Y además me parece que llama más la atención la ausencia que la presencia. Claro, lo ponés que pase rápido. Como estrategia política hasta es peor porque llama la atención. Y estamos hablando de eso ahora. Claro. Y nuestra opinión tiene mucho peso. Sí, sí. Más feriado. O ponelo tropezándose. En el video todos haciendo goles, gritando. Claro, claro. Entrando a la cancha y tropezándose. Por ejemplo. Claro, como hacen en los diarios con los medios opositores que ponen las peores fotos. Por ejemplo. ¿Cómo la elegiste? Pasarela estornudando. Claro. No, una era como presidente yéndose a la B. Pero como jugador y como técnico salió campeón. Un jugador tremendo. Sí, sí. No creo que sea una ausencia involuntaria. No, no, no. Feo. Me parece que al visualizador le dijeron sacá, sacálo. Sacá, sacá. Y él dijo, pobre visualizador. Pero dijo, es para sacarlo. Sacálo. 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 No sé quién es. Sacálo. No, le dijeron, yo no sé quién es este. ¿Vos sabés quién es? No, yo tampoco sé quién es. Lo saco, lo saco, señor. Lo saco, lo saco. Bueno, y queríamos hablar de Me Pasó en el Monumental. Sí. Antes quiero decirle también feliz cumpleaños a mi cancha favorita. A ver. Que es el Teatro Colón. Ustedes saben que yo todos los domingos voy a ver ópera. No, no es verdad. Pero hoy cumple 113 años del Teatro Colón. Un teatraso. Obviamente estamos en plena pandemia y no creo que estén haciendo las visitas guiadas. No, claro. Pero cuando puedan, y si existen, es un paseazo. Pero es Disney de los teatros, es tremendo todo lo que ocurre ahí abajo. Tristemente lo estuve yendo un par de veces porque ahí estaban hisopando. Si eras parte del teatro de la Comunidad Teatral Argentina, te ibas a hisopar al Colón. Sí, lo sé. Te caías de culo con solo la entrada. Pero les recomiendo ir a ver esa cosa bestial que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y que tenemos en la Argentina, no es solo porteño. Vayan a verlo. Cuando ni bien se pueda, agarren a sus hijes y háganse una regia visita guiada por nuestro Teatro Colón. Uno de los cinco teatros líricos más importantes del mundo. Sí, es un teatro hermoso, que impresiona, imponente. Fuimos porque queríamos hacer un programa desde ahí. Como hicimos en el Ópera muchas veces, en el Maipo, que son teatros hermosos también. Pero el Colón es otra cosa. Sí. Y no nos lo dieron. ¿Vos sabés que se puede alquilar? Claro, hace poco estuve... No, fui parte de la negociación, pero me contaron... Ah, para tu cumple. Se llamó. Ya pasó. Llamamos para... Llamaron para alquilarlo, para grabar algo. El número es exorbitante. Claro. El número es exorbitante. Subimos al escenario con Julieta, nos mostraron el escenario. Y el escenario debe ser más grande que muchos teatros de Buenos Aires. No termina más. No terminaba más. Realmente una locura. Y tal vez tiene como 20 metros de frente. No tengo idea. Acá tengo algunas medidas muy... Pero bueno, las podemos sacar fácil. Es una especie de óvalo de 29 por 30 y pico. Toda la sala en general, ¿no? Dice eso acá. Bien. Un abrazo. 28 metros de alto. Un abrazo al Teatro Colón en su día también. Bueno, me pasaron en el Monumental. Los esperamos en nuestro WhatsApp en el 116861-1043. Y si quieren directo también, ¿eh? 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Vi en el Monumental, vi a los Rolling Stones. A Madonna. Late, late. Mirá, vi a los dos. A Rolling Stones y Madonna, vi a Uchú. A The Police. Late. A The Police, ¿viste? Mirá, ni me acordaba que tocó en River. Sí. Bandas argentinas, no recuerdo tanto haber visto. Vi a Gay Pop, vi a Los Ramones. Tal vez vi a Page y Plant, que los vi en Ferro, pero no sé si en River también. Bueno, los vi en Ferro. Fuiste a ver a la selección, seguro. Vi a la selección, vi el día que le ganamos a Perú, que Maradona se tira... ¿Te fuiste antes o no? No, 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 me quedé, no se veía nada igual. Palermo hace el gol sobre la hora, Maradona técnico, se tira por el pasto. Sí, arruinó, ese traje se arruinó, ¿eh? Era jogging. Ah, jogging, se arruinó. Vi una Argentina 3-Brasil-1 histórico, golazo de Riquelme de Zurda, de afuera del área. Estuve el día de River sin 0 ni un 5, que Castrilli le echa 4 jugadores a River. ¡Wow! Estuve ese día. 90-91, ponele. He dio más alegría que Atlanta. ¿El River hasta ahora, el Monumental? Sí. Estuve en el momento más crucial, Rolling Stones, al ganarle a Brasil. Hacete de River. Puede ser. Carolina Dweck, fanática de River. Como Falopa ahí en la San Martín. No, 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 no. Eso es lo que contaba ella. Dice, pasarela no se merece estar en el video, dice Carolina Dweck. Marra brava total. Como jugador, ¿no? Pero te dio todo, Sarita. Está bien, pero respetarle su opinión. Por supuesto. La edición. Pero bueno. Si es más el daño que te hizo, que lo que te dio como jugador, esa cuenta por ahí les dio que no. Puede ser. Que llama más la atención, es un error. Sí. Es un error porque llama más la atención. No sé si está bien o mal. A mí me parece muy cruel. Hace que hablemos de esto. A mí me parece muy cruel medir todo así, ¿no? Como decir, bueno, está bien, descendió con el presidente, pero te dio tanto. No sé. Es como cuando se va a hablar del Hitler pintor. Sí, obvio. ¿Qué? Siempre dice. Rescato lo bueno. Rescato lo bueno. Claro, claro. Ahí va. Sí. Si sucede, conviene. Claro. Esa no me cierro. A mí tampoco. Mañana tenemos más septocríticas, ¿eh? Sí, son cinco. ¿Otra vez? Me pone más presión cuando son cinco que diez. A mí... Si hacemos siete... No, no, cinco. Volvamos a las diez. Cinco, cinco. Me quedo enojado. ¿Sabes cuál es mi programa? Me quedo caliente. Eso nos gusta. Bueno. Nos gusta. A ver, estamos en el 4775. Ah, no, no se merece no estar, me dice Caro Dueca. Al revés. Bien. Mirá, el periodista. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Pasarela no está, no se lo merece. Al revés. No se merece no estar, me dice. Y... Ya le voy a cagar a trompadas a Pablo. Rarísimo. Qué raro. Bien. Qué raro. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué haces, Seba? Nada, acá haciendo radio. ¿Sos vos? ¿Cómo te llamás? Manuel. Bienvenido. ¿Manuel o Emanuel? Manuel, Manuel. Muchas gracias. ¿Y qué te pasó en el Monumental, Manuel? ¿Qué me pasó? Soy hincha independiente. Año 2013, yéndonos al descenso, perdimos ahí. Decidí quedarme sentado esperando que se vaya la gente. Y cuando estaba solo veo que toda la gente de repente empieza a haber murmullo, como diciendo, dale, boludo, andate de una vez. Decido pararme. Empiezo a saludar, la gente me aplaudía, me puteaba. Y de repente me resbalo, porque miro a un policía, me caigo de culo cinco escalones. Hermoso. Y 50.000 personas se me cagaron de rito. Pará, hay un dato que, porque antes, cuando iban los visitantes, los locales tenían que esperar que se vayan los visitantes. Entonces, por Manuel, los hincha de Río no se podían ir. Por eso te empiezan a putear. Mirá, y te caíste. ¿Y está grabado, Manuel, o no? Sí, sí, ponelo en YouTube como último hincha independiente. Ay, no te lo puedo dejar. Es hermoso lo que nos estás diciendo. Sí, 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 fue último hincha. ¿Viste cuando te caes en la calle que decís, che, me habrá visto alguien? Bueno, 50.000 personas. Pará, pará, pará. Ahora ponés último hincha y te sale de independiente en cancha de River. Es hermoso, Manuel. Te quiero muchísimo. Acá está, acá está, acá está, lo estoy viendo. ¿Cómo sale? Acá está, acá está, se está yendo. La gente lo aplaude y se cae el boludo. ¡Qué lindo! Me encanta, Manuel. Búsquenlo en YouTube, último hincha. Ahí está con todos los globos. ¿Perdieron ese día, Manuel? Sí, perdimos 2 a 1 y, bueno, teníamos que ir al milagro contra San Lorenzo y nos fuimos. Y no se fue. Bien. ¿Y por qué fuiste solo a la cancha? Porque no se podía conseguir entrar. Compré una reventa que cuando me di cuenta lo que tenía en la mano era una fotocopia y nunca me la pidieron. ¡Oh! ¿Entendés cómo el fútbol engloba casi todos los vales? Compró en reventa, falsa. No se la pidieron cuando entró. Para irse a los locales necesita que se hallan los visitantes. Se cayó, lo putearon, perdieron, se fueron del descenso. Sin embargo, seguís siendo hincha independiente. Sí, sí, correcto. Y transitando el COVID en este momento. ¡Oh, bueno, leve parece! Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Bueno, ¿y cuándo pensás que te van a dar el alta? Sí, supuestamente el domingo, así que me queda toda esta semana. Bien las restricciones, ¿eh? De jueves a domingo me tocó. De jueves, bueno, está bien, perfecto. Estás a dos cámaras grabado, ¿eh? Ahí hay por lo menos dos cámaras. Sí, 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 muy bien. Hago cámaras. Te quiero mucho. Manuel, bueno, Independiente, ¿están las semifinales? Vamos a ver qué sale. Bueno, ahí está. Tranquilo. Abrazo grande. Abrazo a ustedes, chao. Bien. Ahora, digo yo. El maestro de actores Nanos y Sol, que lo disfruté como director también, estuvo en la cancha el día del 5 a 0 de Nielsen River y nunca hablamos del tema. Mira. Tenemos charlas pendientes. Él es de gimnasia igual. Bien. Adelante, hola. Nosotros estábamos hablando, Seba dijo, no sé si no lo veía Page y Plant. Sí. Yo busco último hincha del rojo en River. Ajá. El segundo video que me ofrece, The Edge, Jack White y Jimmy Page tocando Seven Nation Army. Nos están escuchando. Nos están escuchando. YouTube. YouTube. Nos están escuchando. Nos están escuchando, sí. Así que, como verán, me pasó. Y pelado Gil después. Ah, nos están escuchando. Nos están escuchando, la verdad, entonces. Puede ser un montón de cosas me pasó en el Monumental. ¿Qué te pasó a vos? Estoy pensando que fui a ver a Madona. Entramos al campo de juego. Entramos al campo de juego. ¿Cuándo fue? Contra Colombia. Por eliminatorias. Ay, mirá, qué lindo. Estuve en el campo de juego solo en el Monumental. Solo. Solo, solo, solo. Solo. Me contrató una vez River para hacer un monólogo. Sí. Para los empleados de River. Sí. Y le digo a uno, che, ¿puedo entrar a la cancha? Sí, ya acá nadie mira nada, te digo. Sí. Y entré y estuve solo en la cancha de River. Bueno, yo una vez fui al paddock, no sé cómo se llama, a un lugar donde comés, comés, comés y después vas a ver el partido. Muy bueno. Yo me quedé comiendo, me quedé comiendo y empezó el partido. Fui, volví, estaba aburrido un poco el partido, no pasaba nada, volví a buscar un heladito. Bien. Esa experiencia como cinco star que decís, ah, sí vendría a la cancha. No es así la cancha. Fuimos a transmitir un River Boca por Sudamericana con Pablo Fábrega. Sí. Era la salida, era impresionante. Y le digo a Ola, mirá lo que es esto. Nada, Ola. No, nada. No le pasó nada. No le pasó nada. No. Pero fuiste al Monumental muchas veces. Fui muchísimas veces. Estuve, transmití rugby desde adentro, ¿no? Que yo era parte de una transmisión muy grande. Ahora me cierra todo. Ahora sí. De hecho, la famosa anécdota en la que vi chocar a dos fititos, que era un Puma y un Wallaby. Uh, miedo. Y un All Black, perdón. Con ruido a choque de dos fititos. Miedo. Chocaron dos fititos. Estoy casi seguro que fue en River eso. Roger Waters con todo el... En Vélez. Eso fue Vélez. No, no, perdón. Pero el último Roger Waters fue en River y fui. Un Wall o algo así. El último, ese que vino, fue en River. Estuve ahí como espectador. Dice unas cuantas transmisiones de adentro, más de una. ¿Te acordás cuando fuimos a cubrir Soda Estéreo, la primera despedida? Yo estaba en la radio, ¿eh? Yo no fui. Ah, porque yo tenía que ir y estuvimos debatiendo tres horas. Imposible. Porque iba a estar con un grabador adentro para hacer notas. Decíamos, no, me van a sacar el grabador, me van a echar. Qué jóvenes éramos. 96, 97. 97 y yo desde la radio cagué el sistema entero de la radio. No me acordaba de eso. Se borraron los archivos de lo que habíamos producido, empecé a buscarlo, no encontrábamos un técnico y dije, bueno, lo busco yo. Entré a meter mano y en un momento me saltó un cartel como diciendo, gordo, corre. Gordo, corre. Y ahí transmití bastantes cosas de ahí de música. Fui a ver varios partidos, alguna selección también más allá. Y recuerdo más de una vez, el anillo en la cancha de River copia ese anillo interiormente por debajo de las tribunas. Sí, claro. Ahí está el colegio. Está el colegio, hay un montón de cosas. Básicamente gran parte del club está alrededor de la cancha. Ese anillo tiene 608 kilómetros. Sí. Bueno, cuando vinieron los Rolling Stones, toda la producción de los Stones se manejaba en rollers por ahí. Sí. Iban todos y venían en rollers. Y en otros también los vi con carritos eléctricos, con motitos eléctricos. Y me acuerdo de una vuelta que no sé qué pasaba, yo estaba transmitiendo algo ahí con una radio y pasó algo a 10 metros a mi izquierda, ponele. Yo tenía que volver, me prohíben la entrada de esos 10 metros. Y tuviste que dar toda la vuelta. Pero era absurdo, me dije, seguro me van a frenar. Igual encaré corriendo toda la vuelta y ahí me di cuenta que si vos con cara de orto corres, te dejan pasar todos los patobicas. Hay que ir preocupado. Había un pibe enojado corriendo. ¡No, no llego! Que pase. Y obviamente al kilómetro 600, poné en Castelli. En Castelli me freno y me dice, por acá no se puede. Es muy grande el Monumental, muy grande. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué tal, Seba? Fabio de Caballito. Fabio de Caballito, qué voz de periodista deportivo. Fabio, ¿qué te pasa? Pero escuchame, amigos, los quiero mucho, pero hace 15 minutos en el teléfono. Sí. Hablen con los oyentes y después cuenten sus historias. Tenés razón, es lo que le hizo Pabloski al Yankee Martin. Muy bien. Lo mismo. No le digas así. Bueno, les cuento. Gallina hace 55 años, un beso a Juli. Beso enorme. Tengo una linda historia. Año 86, que en paz descanse, con el gol de Funes, el campeonato liberador de América. La primera copa que gana River, Juan Gilberto Funes. La primera copa noche torrencial, no fui mucho a ver a River, después año 92, te debes acordar, fui a ver a McCartney acá en River. Claro, la primera vez que viene. Y un recital muy complicado del amigo Elton John, que se calentó, se fue del escenario, y volvió a la hora, porque se puso mal con los músicos que discutió. ¿No fue la vez que echó el sonidista en vivo o botón? Botón, Botón, Botón. Creo que sí, se calentó y volvió a los 40 minutos, una cosa así. No, Elton, dejate de poder. ¿Qué garrón ser público ahí, decir, yo lo adoro, lo vine a ver, hace tres horas salí a mi casa, me hago pis? La ilusión y las entradas, muy caras. 150 dólares de entrada, uno a uno en ese momento. Sí, callate y cantaba, dale. Dale, qué sonidista, va, Elton, dejate de hinchar las peladas. Lo que sí quería compartir Seba como simpatizante de Atlanta, porque inauguramos las canchas en el 81 de tenis, así íbamos a ver al Diego, homenaje al Diego, hoy seis meses de su muerte, argentinos era local en Atlanta. Ah, claro. Entonces, se me cayó un lagrimonte el otro día, pasé por Humboldt, porque me vacuné en el Movistar Arenas. Mirá que bien. Elegí, digo, una cancha cerca de casa, y volver a ver la querida cancha de Humboldt, te juro, se me cayó un lagrimonte. ¿Viste qué distinta está? Está distinta, no pasaba hace mucho, pero era lo más cercano a mi casa, ahí vecino de Juli, y la verdad que pasar se me cayó un lagrimonte en los 80. Píntenla, píntenla en el frente. Se viene la pintura, ¿eh? Vamos. Se viene la pintura. Y bueno, los saludos, gracias por las tardes, y arriba, vuelta y media. Arriba, gracias Fabio, perdón que te hicimos esperar. A ustedes les perdono todo, abrazo. Pablo siempre dice que los oyentes esperen, ¿qué me importa? Sí, bueno, pero que el fijo es caro. Es verdad. El fijo, ¿quién la abrazo? El fijo. Vamos, uno más. Guido, uno más. Tenemos uno más. En el 47756688, cumpleaños River, y preguntamos, ¿qué te pasó en el Monumental? A ver, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Sí, sos vos. Perfecto. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Ramiro, ¿qué te pasó en el Monumental? Año 2010, 2011, más o menos, trabajaba en un concesionario y un, como un productor de Coca-Cola, nos regaló una entrada a un palco a ver a Clapton. Bien. El mismo día que yo vendía un Ford Taunus, que venían a firmar los papeles. Linda historia. El tipo llegó tarde a firmar los papeles, salimos tarde a la cancha, no encontramos estacionamiento, no le entregué el auto, le firmamos los papeles, pero no le entregué la llave hasta no hacer la transferencia, con mi actual pareja embarazada, y nada, cuando encontramos estacionamiento, llegamos y escuchamos el último tema de Clapton en el país. ¡No, no, no, no puede ser! Pero pará, es un error ir en auto. ¿Por qué no se tomaste en un taxi? Sí, 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 pero no sé si hubiésemos llegado en tren tampoco, porque era medio tarde, ¿viste? ¡Qué garrón! Es más, llegabas y los de seguridad ya ni se fijaban en la entrada, nada. Mirá la que la paguejara. ¿Y cuál fue el último tema, este? ¿O fue Leila? Fue cocaine. Cocaine, este. Para vos, Black. Este. Mirá, ¿y te gusta Clapton? Porque Clapton es eso que todo es un genio, Clapton. No conozco fanáticos de Clapton, pero es un genio. Músicos. Claro, es un músico grosso. Ah, los músicos lo quieren. No soy fanático. Uno de los discos que más me gusta es el que tiene con B.B. King. Claro. Riding with the King. Es como dice Juli del Flaco Espineta. No le gusta a nadie, pero es un genio. Es lo que dice Juli. Yo a veces digo, ah, mirá hay temas que me parecen geniales. Sí, espero faltar el respeto a 100 puntos. Por favor. Qué vergüenza. Bueno. Está desabrigado, Seba. ¿Seguís vendiendo autos? No, 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 no. Trabajaba en una casa de repuestos, ahora soy programador. Cambié de rubro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué programás? Probamos en una empresa fintech de tarjeta prepaga. Ajá. ¿Qué usas? ¿Java? ¿Qué usas? Yo uso tecnologías, Java y Golang. Sí, está bien. Golang. Seba, ¿cómo estás usando? Rich Bar. Bien. Un abrazo, amigo. Gracias. Abrazo, Seba, Juli. Le quiero preguntar a Guido Coralo, hincha de Boca, si fue al Monumental a ver un partido alguna vez. Porque él ya es de la generación que no van visitantes. Guido. Hola, chicos. Buenas tardes, buenas noches. No, no fui nunca al Monumental a ver un partido. No más. ¿Recital? Solo recital es mucho. ¿Y a transmitir un partido no a verlo motu propio? Tampoco. Tampoco. Fui cancha de Vélez y cancha de Boca. No, nunca fui al de arriba. Qué loco. ¿Te enamorás? ¿Te vas a ir? ¿Te enamorás? No, muy feo. Ah, muy feo. La verdad, como Linda es más linda que la de Boca. ¿Hacemos encuesta? Lo que pasa es que van a votar los siguientes. No, no, lo que pasa es que yo lo digo sin ser... Voten objetivamente. Objetivamente te digo, la de Boca que es así y que termina como con un depto ahí todo trunco, me parece horrible. No, no, yo digo, de Linda es... La de River era una herradura también. La ves hermosa. La de River era una herradura y con la venta de un futbolista la pudieron terminar. Pero muy linda. Muy, muy linda. Acuérdense que la... Si tuviste la suerte de viajar en avión y de llegar a la ciudad de Buenos Aires, es una belleza. Y la otra es como que viene así la cancha, así... ¡Wes! ¡Rack! Horrible. Acuérdense que la cancha River es una pista de caballo. Claro, pero es homogénea, armónica, no sé. Un pedazo de una pista. ¿Por qué no hacemos Bombonera, Monumental, Teatro Colón? Y le damos cierta cosa culturosa para desparramar los votos. Bien. Callar. ¿Qué es más lindo de los tres? ¿Qué es más lindo de los tres? Bombonera, Monumental, Teatro Colón. Hay una linda nota que le hizo Ani Ventura a un gran arquitecto que no recuerdo el nombre hoy en Diario de la Nación. ¿Sabés que los arquitectos del Teatro Colón, que lo meto y seguís con Ani Ventura? Los dos que lo hicieron murieron a los 44 años. Clavado. Cuando empiezan a pedir para decir, ché, necesitamos un arquitecto. Entonces decían, no, 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 no. Uno agarra. ¿Qué edad tenía cuando agarró? 45. 44. ¿Y? ¿Cómo terminó? ¿Vive? Fuerte natural, pues, hace 100 años, 113. Como el club de los 27. Claro. Muy bien. Perdón, de Ani Ventura te interrumpió. No, no, busquenla en la Nación. Ahora la vamos a subir a nuestras redes sociales. Un arquitecto opinando de todo, de la ciudad, de otros arquitectos. Me encantó y muy bien, Ani, preguntando. Muy interesante todo lo que dice de César Pelli, de la ciudad de Buenos Aires. Que la ciudad tiene que ser un quilombo, etcétera, etcétera. ¿Nos vestimos? Vamos. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si de mi tiempo salta está bien o mal. Fuerte y media, ya va a comenzar.